¡Tres, dos, uno, a mi lado! Porque si no me convertiría también en persona chismosa Persona chismosa, pero mira como ahorita mi Rosa ya crece Dices que tienes flow, que te chon, pero la verdad conmigo no prevalece Mi amor, su suegro traicionó a su mamá Su mamá está buena, ella no se lo merece ¡Oh! 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 Me traicionó a su suegra, pero eso no es charla Allá están a paz, tú prometiste cuidar Yo tampoco ahorita no te venden, te voy a vencer Porque tú sabes mi mano, que si yo rapido, yo tengo el cien Hermano, tú no eres más fiel Puede que yo se traicione, mientras yo no la traicione, todo está bien Todo está bien, pero esta rápida que puede hacerlo dentro de la semántica Se la fijaron con temática, ¿y el suegro dónde está? Eso fue lo que pasó, que por defender al suegro la temática Y a ti fue la que te traicionó Pero mi bro termina roto, mira como yo te gano mi hermano Porque sabes que ahorita la hija es un hijo, yo Ese idiota termina roto, no se cubría al suegro Ya vemos que el infiel al parecer era otro Yo de Rimo soy de Boco, con el Rimo yo te agoto Tú me ganas, me equivoco Tú me ganas, me equivoco Por un nono, por la guanchicoco Pero mi bro termina roto, yo te voy a querer Yo no sé qué pasa la persona, si me alegro, creo que todo el ambiente se va a mentir A tu suegro lo vas a encubrir Si traicionan a tu madre, ¿cómo te vas a sentir? ¡Tres, tres, dos, uno, hábitat! Yo no le diga a esa persona doble cara Tampoco que eso lo hiciera, ni que le pasara Pero tampoco jugué mucho al hombre Porque el suegro le fue infiel, no sabes que hizo pa' que traicionara ¡Pero yo creo que ya perdiste la ni bromización! ¡Pero mira como yo te paso en esta ocasión! Mi amor, ¿sabes por qué le confieso esta ocasión? Porque el hombre que traiciona a una mujer no es hombre ¡Eres hijo de puta del paricón! ¡No! 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 ¡No!